Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota Para otros, una religión Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo Hola, 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 hola Muy pero muy buenas tardes Jueves 4 de enero arrancamos el capítulo 431 de Prensa Fútbol en Radio Z Para hablar de lo que más nos gusta La pelotita, la gordita regalona Esa que nos dice que Colo Colo ya tiene técnico Ahora falta la aprobación de Blanco y Negro Si falta la aprobación de Blanco y Negro Tiene técnico Colo Colo El plan B cayó Veo a un Carlos Piratini entusiasmado Con la opción de que llegue Gabriel Milito A la selección chilena Que se empieza a meter por los palos ahí Cuando estaba el Tigre Carica Listo, listo y cocinado Pero se empieza a meter por los palos Gabriel Milito la U Que se empieza a armar Escuchamos a Gustavo Álvarez diciendo Que quiere un equipo protagonista Que le gusta la intensidad Vendiendo un verso maravilloso Pero hoy día lo presentan Y va Gustavo Álvarez llenándonos de humo Como dice Rodri también ahí Todo el presente futbolístico nacional Ben Brenetton Vuelve a Inglaterra En busca de la continuidad Y se va a un equipazo Alcoholista de la Premier League Eso y mucho más Vamos a estar hablando hoy día Con Rodri en los controles Carlos Piratini Y la columna del Carmerino Que está de viaje por Madrid Así que vamos a estar hablando de eso Y mucho más hoy día ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo están? Rodri bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z Bien, bien Bien ¿Cómo va Guaja? Y hay una noticia que es una bomba Lo de Barranquilla Barranquilla pierde los Juegos Panamericanos Porque el Estado no pagó El Estado no pagó Petro, dice Iván Petro No liberó los fondos que tendrían que pagar Y se está buscando cede para los Juegos Panamericanos Santiago 20-27 No, no puede ser Hay que rendir las platas primero Claro, hay que rendirlas No, pero todavía están a tiempo Yo creo que esto es una cortina Es una cortina de humo Para poder tapar otras cuestiones Pero con respecto a los Panamericanos Asunción se mete con fuerza Asunción que hizo los Juegos Sudamericanos El 20-22 Se mete con harta fuerza Aunque tiene que arreglar muchas cosas Sobre todo La Laguna porque tiene algas Y las remeras chilenas Recordemos No fueron campeonas sudamericanas Simplemente Porque se les metieron algas En los remos Pero está entretenido Lo de Colo-Colo Ojo Sabemos que anoche llegó Una contraoferta de Vanderlei Luxemburgo Que los dejó Los dejó tirilando Ahora, contémosle De dónde viene esa contraoferta Contémosle ahí más adelante De dónde proviene Esa 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 zancailla interna Exactamente Gabriel Milito Ya, pongámonos serio Pablo Milat Ponte serio Ponte serio Contemos la historia Contemos la historia completa También de lo de Milito Carlos ¿Te parece que lo desarrollemos todo eso? Pero invitemos a la gente Que participe con nosotros Con el hashtag PrensaFútbol Y la pregunta del día es ¿Te gusta Jorge Almirón Como técnico de Colo-Colo? Le pregunto a Rodri Que yo sé que estaba ansioso Estaba esperando Tenía ganas de saber ¿Quién iba a ser el técnico de Colo-Colo? Rodri ¿Le gusta Jorge Almirón Para la banca de Colo-Colo? Estaba súper ansioso Baja No me dejaba dormir esa noticia Y debo decir que no Que no me gusta Pero yo creo que te puede gustar Si contamos que no le fue bien en boca O sea Si va a jugar Si va a mantener la posición Que mantuvo en la tabla en Argentina Me gusta Sí Me imaginé que por ahí La sensación de Rodri Carlos Piratini ¿Dedito para arriba O dedito para abajo A Jorge Almirón en Colo-Colo? A ver Me pasan dos cosas Tres cosas con el Mirón La primera Es un técnico Que en los últimos 10 años Solo ha tenido buenos rendimientos En ligas pequeñas Más allá de que llegó A la final de Copa Libertadores Con Boca Pero en ningún equipo Tuvo más de un 50% de rendimiento Tanto así que en el campeonato Argentino Boca con Cuega Clasificó a la Sudamericana Punto uno Punto dos No me gusta que venga Amarrado a dos futbolistas No me gusta No me gusta esa posibilidad De que haya dicho Quiero llevarme a estos dos chicos De 18 y 20 años A Colo-Colo Sin conocer Y sin saber El plantel que tiene Yo creo que sí Un déficit Que es para Colo-Colo O sea Va a tener un déficit Porque Primero tiene que conocerlo Y después comenzar a trabajar Y lo tercero Que me pasa con Almirón Que no es un fútbol Que a mí A mí personalmente Me guste Sí Tuvo momentos de lucidez Con Lanús Sí Sí Pero Pero lo que mostró en Boca Era un fútbol muy pragmático Ahora si Colo-Colo lo quiere Bien Pero ¿Era lo que Colo-Colo quería? Ayer también hubo alguien Que hizo un comentario Y decía Tanto que molesta Decimos Cómo jugaba Almirón Cómo jugaban los equipos de Almirón Y no se acuerdan Cómo jugaba el Colo-Colo El año pasado Que tuvo momentos Muy Muy opacos Y quizás Tres o cuatro momentos Reales de brillante En el torneo Sí, es verdad Sí, sí Es verdad Es verdad No es el fútbol más vistoso El de Jorge Almirón Pero es un técnico Con credenciales Me parece que También es un técnico vigente No es un técnico Que viene En la última etapa De su carrera Como podría ser Lo de Vanderlei Luxemburgo Ya Pongamos la pelota Sobre el piso Carlos Y empecemos a conversar Con la gente También que está opinando Con nosotros Con el hashtag Prensa de fútbol Contemos la historia De lo de Colo-Colo Porque hay un acuerdo Con Jorge Almirón Hay un acuerdo Que tiene que ser ratificado Hoy día Por el director Blanco y Negro Que eso Está de cajón Que va a caer Porque va con el apoyo El club social y deportivo El bloque de Mosa Pero Pero Lo que dice Carlos Es verdad En las últimas horas Volvió a aparecer La opción de Vanderlei Luxemburgo Recordemos que todo esto Tiene que ver Luego de la negativa De Luis Ubeldía Que Luis Ubeldía Era el plan A De Colo-Colo Después de Los técnicos iniciales Que habían buscado Milito y Jense Después van por Ubeldía Cuando ven que no va a seguir En Liga de Quito Ubeldía Dice que no quiere dirigir Por lo menos Durante los próximos seis meses Que va a descansar Y Colo-Colo Termina activando Este plan B Que era Jorge Almirón Que nosotros lo contamos El día martes Lo dijimos Si no es Ubeldía Va a ser Jorge Almirón Se activa este plan De Jorge Almirón Que está listo Hay acuerdo Su representante Ya estuvo en Chile Negoció con Daniel Morón Hay acuerdo Almirón ya Analizó El plantel de Colo-Colo Está todo listo Falta solo Que Blanco y Negro Lo aprueben Ahora El pero Lo que dice Carlos Es verdad Anoche volvió a aparecer Con fuerza Lo de Vanderlei Luxemburgo ¿Por quién? Propiciado por quién? Por el bloque De Leonidas Vial Que le gusta Le gusta generar ruido Que le gusta poner piedrita En el camino Le gusta enruidar todo Cuando hay técnicos Empiezan ahí A meter ruido Empiezan a molestar Y por eso Está la opción De Vanderlei Luxemburgo Y no descarten Que empiecen hoy día Con que Vanderlei Pueda salir incluso Más barato Que Jorge Almirón Y por ahí Empiecen a presionar Eh, sí Pero, ¿sabes qué? Eso de que ya analizó El plantel de Colo-Colo Cuando te dicen Que te va a traer Un volante central Eh, tú decís ¿Cómo que analizó El plantel de Colo-Colo Entonces? Si tiene a su capitán Y a su mejor jugador En proyección Y creo Que el que mejor Cerró la temporada Era Era un volante Entonces Pero Pero ojo Que Vicente Pizarro Vicente Pizarro Tiene una oferta Muy tentadora Desde Brasil, Carlos Así que En una de esas Vicente Pizarro También parte Al fútbol brasileño Y va ahí A pelear la taza Libertadores Donde los brasileños Ganan ahí Todas las copas Vamos leyendo La gente que participa Con nosotros Con el hashtag Prensa de fútbol El Team Radio Z Como siempre Arremando con nosotros Cariñosas Como siempre Y nosotros Le mandamos ahí Saludos también Al Team Radio Z Por acá nos mandan El meme Spiderman Carlos Mira Ricardo Silva Con la U Guachipato Y la Serena Viste esa triangulación Perfecta Pasó Castellón A la U Cristóbal Campos Va a quedar libre Y capaz que caiga En la Serena Y por el otro lado Sacaría el loop Y llega Guachipato Lindo Linda la vuelta Maximiliano Guerrero Aparece en toda esta vuelta Una triangulación Perfecta Por acá también Nos mandan Al menos los buenos Están terminando en la U Para potenciarlo Dejémoslo por ahí Por lo menos Ahora Lo preocupante Lo preocupante Es que Guachipato Se despotencia Más allá de que Somos Santiago Silva Un uruguayo De 19 años Que viene a jugar acá A Guachipato Una buena contratación Pero Guachipato En los equipos grandes No ha dado el tono Completamente Jorge Almirón En Boca No encontró El tono ideal Más allá de que Llegó a Libertadores Pero terminó Séptimo en el campeonato Termina metiéndose En Sudamericana No yéndole a Libertadores Un rendimiento Donde ganó 17 y 43 partidos Con un fútbol No tan vistoso En Atlético Nacional Tampoco le fue tan bien En San Lorenzo Tampoco le fue bien Entonces tú Empezas a mirar En los equipos grandes Rinde Porque le fue bien En el Elche Le fue bien En Lanús Le fue en equipos chicos Pero en equipos grandes Donde tiene que ser protagonista Y ir hacia adelante Tener la mayor iniciativa No ha dado el ancho Todavía a Jorge Almirón Es que Es ahí el punto O sea Con Boca Boca Si no pelea el título Es fracaso Si peleó el título De la Libertadores Pero como llegó A la final De la Libertadores Llegó igual que Paraguay En el 2011 De la Copa América A punta de empate Y definición a penales Con un rendimiento Súper Súper pobre Donde ganó Cuatro partidos Los dos a Colo-Colo Y dos más Le ganó Le ganó Le ganó A Esto fue lo que hizo Boca En la Libertadores Le ganó a Pereira De local Le ganó Al ¿Cuál era? Monaga? No Era ¿Cuál era El venezolano? Es que El grupo Era tan corneta Que ya ni me acuerdo Pero déjalo Era Pereira Colo-Colo Boca Y el equipo venezolano Que no me acuerdo Si era Monaga O era algo por el estilo Ya Y le ganó Y le ganó A Pereira De local En los descuentos Muriéndose Muriéndose Porque perdió 1-0 Le ganó A A los venezolanos De local Le ganó En la ida Y en la vuelta A Colo-Colo Y no ganó más Y después Se dedicó a empatar Era Monaga Era Monaga Era Monaga Esos fueron Los cuatro triunfos Que tuvo Boca En la Copa Libertadores Cuatro triunfos En la Copa Libertadores Y eso fue Entonces Tampoco es un técnico Que te saque Rendimiento En la ida y vuelta Sobre todo Cuando necesitas En la fase de grupo Me preocupa eso Me preocupa eso De Colo-Colo Que Colo-Colo es un equipo Ya no es de los grandes De Sudamérica Ya Porque ningún equipo chileno Es de los grandes De Sudamérica Por eso no tenemos Por eso The Stranger Tiene más posibilidad De clasificar al Mundial De clubes Que cualquier equipo chileno Pero Es el grande Pero un equipo grande De Chile Pero si Seamos honestos Si hablemos las cosas Como son Bueno Hay un equipo boliviano Que se puede meter En el Mundial De clubes Y un chileno no Hagamos analogía Carlos Perdón De lo que decíamos De Jorge Almirón Que no le ha ido bien En los equipos grandes Porque estamos diciendo Colo-Colo es un equipo grande A nivel chileno Pero a nivel continental Ahora Ahora El presente de Colo-Colo No la historia Vamos al presente de Colo-Colo Es un equipo chico Entonces le puede venir Como anillo al dedo Almirón A pesar de mi preocupación De que los equipos grandes No rinden Si El punto es que Yo creo que El fútbol de Colo-Colo Era más vistoso O era O podía rendir más A lo mejor estoy súper equivocado Pero Pero habían técnicos Habían técnicos Que te podían Que te podían sacar Sacar rendimiento Lamentablemente Yo creo que Colo-Colo se queda El scouting El famoso scouting No sirvió de nada Porque Colo-Colo se queda Con El plan D Y digámoslo así Colo-Colo se queda Con un plan D No es No es el No es el técnico Que quería Y yo anoche Empecé a revisar Desde cuando Colo-Colo No tiene Al técnico Que quería Para su equipo Ya Si es que No lo recuerdo Cuando fueron Tengo 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 los recuerdos Fueron por Benítez En los 90 Tuvieron a Benítez Fueron por El brasileño Tuvieron al brasileño Después tuvieron Los técnicos Fueron por el Vichy Tuvieron al Vichy Se le fue el Vichy Querían a Bartichotto Tuvieron a Bartichotto Después querían a Basay Tuvieron a Basay Después le fue como el Loli Trajeron a Caña Le fue mal con Caña Pero querían a Caña Lo fueron a buscar Era el técnico de Moa En ese minuto Era el técnico de Moa En Argentina En ese minuto Con su Pile Con sus poleras Con el Lema Y todas las cosas Fueron por el Cotosierra Trajeron al Cotosierra Querían a Guede Tuvieron a Guede Querían a Mario Sala Tuvieron a Mario Sala Querían Fueron Y fueron a buscar Y rogaron Y todo A Quintero Para que se viniera Y Quintero Y lo convencieron Tanto así Que Quintero Se vino en auto Colo Colo Siempre Siempre Ha tenido al técnico Que había querido Y ahora Se llevaron Portazo Tras portazo Y Almirón No me vayan a decir Que lo estaban mirando Hace tiempo Que desde la Copa Libertadores Si recordemos Que el Boca Que vino a jugar Contra Colo 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 Le dio vida a ese Boca Porque Boca Venía en el suelo Venía en el suelo Venía de perder Con Pereira Y venía Y venía De un mal paso Por Venezuela Perdón Un mal paso Por Venezuela Y le había ganado A Pereira En la hora En la hora Gracias a Víncula Y viene a Chile Y todos decían En la oportunidad De volver a ganarle a Boca Pum Te vacunó a Boca Apareció un cabro chico Que se llama Marcos Un colorín Y te pintó la cara Porque me decían Venía sin titular Y de ahí Boca Despegó Clasificó Y se fue A punta De penales Bueno a la final De la Libertadores Entonces tampoco Es que Lo hayan estado Que lo hayan estado viendo Que hayan querido seguirlo Si me hubiesen dicho Como lo hicieron Con Mario Sala Como lo hicieron Con el Coto Sierra Que le hicieron un seguimiento En el torneo nacional Y dijeron Vamos a ir por el mejor técnico Del torneo nacional Te la compro Pero acá Es el plan C Es el plan D Con lo que se termina Quedando Colo Colo Que no les vendan la pomada A lo mejor Y ojalá Al Miró le vaya muy bien Y pueda clasificar A la fase de grupo De la Libertadores Pero no era La punta de lanza Que quería Colo Colo En su momento Gracias al scouting Para hacerse Del cargo de técnico No Y si tú miras Lo del scouting Me parece que Colo Colo Tiene que olvidarse Y seguir mencionando Ese scouting Porque mencionan Scouting Y buscaste a Jensen Milito Vanderlei Jorge Almirón Luzo el día Todos perfiles distintos Y características distintos Para cómo juegan Cómo plantear los equipos Entonces eso no es un scouting Es alternativas de mercado Pero no es una búsqueda Un scouting Realmente lo que necesita Colo Colo Ahora Jorge Almirón Regresa a Chile Aquí como nos comenta Carlos Gutiérrez Y es verdad Porque estuvo ahí El 94 El 95 Estuvo jugando En Santiago Wander Jorge Almirón Así que No es su primera experiencia Acá en la Chile En Premier League Así que conoce Estos pastos Va a sentirse dueño De casa Va a estar feliz Acá En el fútbol chileno Con un Colo Colo Y como decía Carlos También donde Ya puso dos exigencias Jorge Almirón O no dos exigencias Avisó que necesita Dos futbolistas de boca A los que ya Conversó con ellos Aaron Anselmino Que es el defensa Y Javes Saralegui Que es un volante Que son los que Están apuntados desde boca Para traerlos a Colo Colo Que son jugadores jóvenes De proyección Pero que en el fútbol chileno Sabemos que Futbolistas de proyección De Argentina Que están jugando en boca Van a marcar diferencia O sea Me parece que desde ya Si los trae Yo de verdad No los tengo en mi registro No los he visto Pero si son futbolistas De proyección Que están destacando en boca Deberían marcar diferencia En el fútbol chileno Guaja Jugaron 50 minutos Entre los dos Con el mirón de técnico 50 Sí Te pueden marcar diferencias Pueden ser buenos proyectos Pero ¿Qué? ¿Queremos ser La cantera de boca? ¿O qué? Porque Sí Lucas Prato Funcionó Por ejemplo En Chile Funcionó El Pide Solari Funcionó Darío Conca Que eran jugadores jóvenes Que vinieron de Argentina Y explotaban acá Pero ya tenían un rodaje O sea Excepto el Pide Solari Que no No tenía rodaje Pero se formaba en Colo Colo Pero los otros dos Por ejemplo Venían Y no tenían opción Marcelo Cañete Que también tuvo Su buen paso Que eran jugadores alternativos Y que tenían Un grandote Adelante En boca por ejemplo Riquelme En boca Bueno ¿Por qué Prato llega a Católica? Porque no le podía quitar el puesto a Palermo Si para qué estamos con cosas Por eso llega Prato El 2000 Día Católica Entonces Ojo Ojo ahí Porque Si lo ocupaste 50 minutos Y lo vayas a hacer jugar de titular No No me convence Yo de verdad Con respecto a Colo Colo No estoy convencido No estoy convencido ¿No estáis convencido? Bueno Bueno Mira Yo creo que Mira Colo Colo necesitaba un cambio de aire Gustavo Quintero Sí Lo necesitaba Me parece que Almirón Dentro de las alternativas de mercado De lo que había Lo que tenía ahí sobre la mesa Me parece que una buena opción No es el mejor candidato No era el mejor técnico No es el fútbol más vistoso Que le gusta al hincha de Colo Colo Pero Me parece que también se puede adaptar a eso Jorge Almirón Que ya Parte de la base Que su esquema Que le gusta El esquema base El 4-3-3 Vamos a ver si transforma A lo mejor al torta o paso En un advíncula Vamos a ver Cómo lo va a hacer Jorge Almirón En este Colo Colo Pero me parece que es un buen nombre Y especialmente Creo que Colo Colo Lo resuelve en el momento preciso O sea El luna arranca la pretemporada Me parece que seguir dilatando esta historia Era demasiado Me parece que Almirón También tiene muchas ganas De venir al fútbol chileno Quiere esa revancha De lo que pasó con Boca Juniors Y creo que por ahí también Colo Colo lo puede aprovechar Conoce A Paolo Rossi Que trabaja en las series menores De Colo Colo Con quien coincidió en la nube Así que tampoco llega A un lugar desconocido Totalmente aquí El Monumental Pasó por el fútbol chileno Como lo mencionaba Entonces creo que Jorge Almirón puede ser Un muy buen acierto Pa Colo Colo De cara a esta temporada 2024 Si se le dan todas las condiciones Si se dan los refuerzos Que necesita Porque este Colo Colo Necesita potenciarse Y ahí El primer nombre que asoma Que va a ser la otra tele serie Que va a empezar hoy día Carlos Después de la reunión de directorio Que se aprueba Jorge Almirón Que los directivos blanco y negro Se abracen y digan Salí humo blanco Es lo que queríamos Se van a dar esos abrazos Con el puñal en la espalda Pero después viene La otra tele serie Que es la de Arturo Vidal Colo Colo realmente lo quiere Colo Colo realmente lo necesita Porque Vidal se está ofreciendo No tiene No tiene otra propuesta Sobre la mesa Arturo Vidal Es lo que le va quedando a Vidal Colo Colo lo necesita Me parece que sí Me parece que sí Es el momento Para que llegue Arturo Vidal A Colo Colo Porque dilatarlo más Me parece que ya No tendría sentido Es el momento Y creo que puede ser Un gran gancho Un gran punch De cara a esta temporada 2024 Tener a Vidal en cancha Y Almirón en la banca Sí Yo creo que Vidal Podría llegar a cambiar Un poquito ese sistema Con la salida del Colo Gil Que dicen que se puede ir Y que tampoco está A gran rendimiento Pavés Pizarro Vidal Creo que terminaría Siendo el mediocampo De Colo Colo Y le daría Un envío anímico Yo creo que el hincha De Colo Colo No está convencido Te pregunto a ti Le pregunto a Felipe Que están al otro lado Como hinchas de Colo Colo Es lo que esperaban Para generar un cambio Para pelear la Copa Libertadores 2024 O para poder Pelear el título Mirando que Este año Yo veo un Everton Bien ordenadito Bien agrandadito Católica Católica tiene que pegarse La Grecia Perdón La U La U contrató Bueno Se Cambió de colores A los mejores De los primos Y va a ser Y va a ser Más competitivo Ustedes que creen Que Colo Colo Como hinchas de Colo Colo Ustedes creen Que Colo Colo Lo está haciendo Igual Mejor O peor Que sus rivales En el torneo nacional Es que de partida Ya partiste tarde Ya te iniciaste tarde En relación a la U Y a la Católica Que si te empezaste a comparar En los equipos grandes Del fútbol chileno Partiste tarde Por eso Colo Colo necesita Incorporaciones de jerarquía Refuerzos de nivel Me parece que Aquí no podía empezar A traer futbolistas Para completar el plantel Necesita ahí Tres Cuatro refuerzos De categoría Central Volante Delanteros Todos de categoría Traer un goleador Me parece que eso es súper súper importante De cara a esta temporada 2024 Pero si tú me decís Ahora Con el plantel que tiene Colo Colo Sin contar la posible llegada Asturo Díaz Con estos dos nombres argentinos Que suenan Pensando que está Luciano Cabral Ahí a la vuelta de la esquina Que también está conversado En Colo Colo Para que llegue En los próximos días Que está Diego Rubio También al caer Para complementar Esta delantera De Colo Colo Me parece que le falta mucho Le falta mucho a Colo Colo Para pelear en Libertadores Para ser competitivo En Libertadores Y para el campeonato nacional Puede que le alcance Pero creo Que le siguen faltando Incorporaciones importantes A Colo Colo Yo creo que le faltan Jugadores de nivel Al fútbol chileno en general Pero sobre todo A Colo Colo Hecho de menos Es atraída De algún futbolista Y sabes que tú Mirá ahí Mirá ahí para el lado Mirá ahí Argentina Mirá ahí El campeonato uruguayo Mirá ahí El campeonato paraguayo Mirá ahí El campeonato ecuatoriano Y decir Puta Ese Ese Será muy caro Será muy caro Y de repente No Bueno Liga Y allí cuando tú decís Bueno ¿Ustedes saben quién fue El mejor central De la Copa Sudamericana? ¿Quién fue El mejor central De la Sudamericana? Un haitiano El central de Liga Un chascón De pelo largo Que le llegaba Que se limpia El traste Con el pelo De lo largo Que lo tenía Ese El mejor central De la Copa Sudamericana Mira ¿Sabéis cómo se llama eso? Guaja Scouting De buscar los jugadores En cuanto al perfil Que tú necesitas Un tipo Un metro ochenta y ocho Que chocais contra él Y probablemente rebotáis Porque parecía una muralla Lucero Se pegó Dos tutes con él Y voló En la final Y es No me puedo acordar Porque el apellido es muy raro Pero Pero lo vi Y después vi el listado Y el mejor central De la Copa Sudamericana Nueva América De la Copa Sudamericana Un haitiano Mira Mira Pero para eso también Necesita gestión Porque hay gestión Que acá en el fútbol chileno Siempre escasea Y no solo en Colo Coro Sino que en el fútbol chileno En general Y en la selección Que lo vamos a estar analizando También más adelante Porque por ejemplo Fernando Aníbal Nos manda la noticia De Ricardo Gareca Corre con ventaja No, no corre con ventaja Ayer lo especificó El mismo gerente de selección A Rodrigo Robles También diciendo Que han hablado con Gareca Han hablado con Pekerman Que hablaron con Milito Así que los tienen a todos Sobre la mesa Y vamos a contar más detalles De eso Fernando Aníbal Nos manda la noticia Que también vamos a comentar De Prensa Deportes Que no ocurría hace 45 años Chile va a tener 4 tenistas en el top 100 En el ranking ahí Tenístico Ya, pero se lo dijimos el martes Ya, pero ahora Ya es oficial Pues Carlos Ya es oficial Con Tomás Barrio Metiéndose entre los 100 mejoras Del mundo Entonces vamos a tener ahí 4 tenistas en el top 100 Por acá Carlos Gutiérrez Nos dice saludos Cabro Almirón No vaya a ser lo mismo Que Rubén Américo Gallego Puro verso Y nada en la cancha Nos dice ahí ¿Qué se parece? Mira por acá nos dicen Si FUP amenaza Con boicotear la Supercopa Por regla extranjera Si no cambia No hay Supercopa Es verdad Ya amenazaron Que no va a haber Supercopa Si se mantiene Lo de los 6 extranjeros En cancha Que lo ratificó El Consejo de Presidentes Creo que Almirón No tenía presupuestado De dirigir Tan luego dado Los chatos Que salió de boca Pero el venir para acá Se mantiene activo Una liga no tan competitiva Y una prensa no tan dura Dice Ricardo Silva Por acá dicen Vidal le daría experiencia Y peso al equipo Pero no es suficiente Para destacarse En el plano internacional Falta más sandía escalado Algunos talentos jóvenes Como lo fueron Solari y Lucero Si Solari era una apuesta Que le terminó Resultando muy bien A Colo Colo Y Lucero también Era un jugador Que no tenía lugar Ahí en Argentina Pero terminó siendo Un tremendo Tremendo aporte Ahora salió por la ventana Y nadie lo recuerda Con cariño En el monumental Pero fue un muy Pero muy buen Futbolista Que pasó por Colo Colo Carlos Metamono En la selección Te veo de rojo Te veo entusiasmado Ahí con ilusión Naranjo Bueno es que Estoy medio altónico Aquí Te veo abrigado Ya pero te veo Ahí con un tono Más cercano A la roja De la selección chilena Y yo sí que tú Te emociona Saber que Gabriel Milito Empieza a tomar Ventaja en la selección Contémosle a la gente ¿Por qué toma Ventaja Milito? Por plata Es solo por plata Solo por plata Y contémosle Cómo se dio Esta historia Gabriel Milito Fue ofrecido En principio A la selección chilena Y cobraba Alrededor de 3 millones De dólares Por año Por temporada Lo encontraron caro Apareció el Tigre Gareca Apareció el Tigre Gareca Y le dicen Ya podemos acordar Por 2,8 millones De dólares Por temporada Y está listo Vamos a hablar Con Pequenman Por si acaso Lo encontramos caro Pero misteriosamente Gabriel Milito Venía de la mano Con algunos empresarios Me parece Que por ahí Están metiendo la cola Y pasó de 3 millones A cobrar algo así Como 2 millones 3 2 millones 4 Y en la NFP Empezaron a decir ¿Nos vamos a ahorrar Esta platita? ¿Nos podemos ahorrar Estas lucas Pensando en el futuro? Ya no estamos ahorrando El sueldo de noviembre Diciembre, enero Y si nos podemos ahorrar Más plata ¿Será Milito La mejor carta? Y por eso Empezó a tomar ventaja Gabriel Milito Carlos Piratina Hasta por 1,4 millón Milito viene Me lo aseguro Pero si es verdad Por 1.400.000 dólares Que son 100 millones de pesos Mensuales Para el cuerpo técnico Milito por 50 palos Mensuales Pero se vienen Cagados de la risa ¿Ustedes creen Que la paternal Ganaba esa cantidad de plata? No No Absolutamente Pero ¿Tiene los galones Para ser el técnico De la selección chilena? No No lo tiene Y probablemente Toda esa pasada De los representantes Era un palo verde Más Si pongamos Pongamos la pelota Sobre el piso Milito No tiene No tiene El historial de técnico Para llegar a una selección chilena Milito ¿Cuántos años tiene Dirigiendo al fútbol? Si se retiró Hace menos de 10 ¿Qué ha dirigido Milito? Un par de equipos En Argentina O'Higgins En Chile Que le fue mal Creo que tiene Gabriel Milito Si lo voy a mirar Lo voy a mirar En Argentina Terminó saliendo También medio Agastado Que no quería dirigir Que estaba cansado Con algunos problemas Psicológicos Dijo también Entonces ¿Sabes qué? Le afectó La eliminación La eliminación De De la Copa Libertadores Mira Gabriel Como entrenador Debuta Debuta En la Reserva De Independiente El 2014 Y renuncia A finales del 2014 Por diferencias Con el presidente Hugo Moyano El 15 de abril Del 2015 Reemplaza A Mauricio Pellegrini Frente a Estudiante De La Plata Tras ser convencido Porque lo lleva Perón Y renunció A finales del año O sea Duró menos de un año En mayo del 2016 Fue elegido Como técnico De Independiente Nuevamente En lugar de Pellegrino Y firmó Un contrato De 18 meses En diciembre Del 2016 Presenta Su renuncia Luego de perder Con Banfield Luego Luego Se viene O'Higgins Que llega El día más lindo Del año El 9 de agosto Del 2017 Firma por dos años Y no alcanza A estar un año Ya que en junio Del 2018 Renunció Tras que Har eliminado La Copa Chile Luego El 2019 Regresa Estudiante Pero Renuncia Nuevamente A principio Del 2020 O sea Entre el 11 de marzo Del 2019 Renuncia A principio Del 2020 Al ser eliminado En los octavos De final De la Copa Argentina Y en enero Del 2021 Enero del 2021 Firma un contrato Por tres años Con Argentinos Y en noviembre Del 2022 Extendió el contrato Hasta el 2027 Sin embargo Luego de perder Con la Copa Argentina Y quedar eliminado A la Copa Libertadores Renuncia El 2023 O sea Su estadía Más larga Es lo que hizo Con Argentinos Y todo lo demás Son fracasos Vamos a lo importante No tiene un puto título Exactamente Rodrigo No le ha ganado A nadie Está compitiendo Con un técnico O lo está echando A pelear Por decirlo En palabras coloquiales Con un técnico Que tiene experiencia En selección Que le sacó rendimiento A un Perú Que no tenía Grandes figuras Lo llevó a lo más alto Aquí de América No a lo más alto Pero estuvo peleando A nivel continental Lo clasificó a un mundial Después de 30 años Entonces No tenés por dónde perder A mí me llama la atención Un técnico Mira si tú Lo que leíste recién En el currículum De Milito Carlos Te asegura una renuncia Por lo menos Pero Milito Renuncia Y después lo vuelven a llamar Es como que tú eras Muy buenos padrino En el camino Como que siempre Estás dejando la puerta abierta Renunciás Y te vas a ir más a la campaña Y te vuelven a buscar No sé Mira en cambio Compite Compite con Un técnico Que hizo Una de las mejores Hizo la mejor campaña En Vélez Después de Carlos Bianchi Ya partamos por ahí Luego está en Vélez Va a Palmeiras Va a la selección brasileña De fútbol En Colón En Quilmes Y Argentinos Tiene muy buenas campañas En el América De Cali Llega a la final De campeonato internacional O sea Estamos hablando De un técnico De dirigión mundial ¿Para qué vamos a decir Peckerman Que trabajó 10 años En Colo-Colo Se fue de Colo-Colo A hacerse caro Porque aquí no lo pescaron En nada Presentó un proyecto Y le dijeron que no En la década del 90 Antes de que llegara Ricardo Humor En esas gestiones Medias Torbolentas Que habían En el fútbol chileno Antes del 93 Y bueno Y se va a dirigir La selección argentina Y es multicampeón juvenil Multicampeón juvenil Dirige A una gran argentina Que creo No debió haber Quedado eliminada De ese mundial No debió Ese mundial Fue triste Para Argentina Como quedó eliminado El 2006 Pero lo hace jugar Muy bien Ocupó poco a Messi Ocupó poco a Messi Y luego de eso Y luego de eso Se va a Colombia Hace buenas campañas Lo revuelvo mundial O sea Por favor Ya ¿Sabes qué? Me da lata De seguir hablando de esto Así que hagamos un corte Tomemos un respiro Tomemos aire Y nos preparamos De cara al segundo tiempo Prensa de fútbol En Radio Z Allá se viene Ender Merino Con la columna De fútbol femenino Tenemos esta noticia Y le vamos a contar rapidito Lo de en breve Así que hacemos un corte Y seguimos En Radio Z Aprovecha Las ofertas de verano Que tenemos en Audio Música Hasta un 30% Descuento En guitarras Teclados Uquileles Baterías DJ Y muchísimo más Puedes pagar Hasta en 24 cuotas Precio contado Con las tarjetas Del Santander Más información En Audio Música Punto Com Stop Todos tenemos Un punto de vista ¿No? Prepárate Porque en enero Llega un nuevo punto A la Z ¿Y qué me decís? Seguimos con Prensa Fútbol En Radio Z Capítulo 431 Y les contamos también De Ben Brereton Nuestro Big Ben Que regresa a Inglaterra Porque contémosle que no lo pesca nadie En el Villarreal El otro día jugó 25 minutitos La derrota con el Valenciano Lo inflan mucho Lo ofrecieron a distintos clubes En España Pero no tenían las lucas Para pagarle el sueldo A Ben Brereton Que se va a préstamo A Inglaterra Regresa ahí a Inglaterra Así que va a tener ahí Su oportunidad En el Chiefs United De cara a lo que resta de temporada Un equipo Que está colista Carlos Pierattini En la Premier League Que apenas lleva 9 puntos En 20 fechas Ha tenido 2 triunfos Está 6 puntos El último equipo Que está descendiendo Así que la va a tener difícil Ben Brereton De cara a lo que viene Pero un equipo necesitado Y que me parece que Va a tener minutos Muchos más oportunidades Que la que tenía en el Villarreal Ahora Me preocupa que esas exigencias De puntos Esa exigencia de goles Le termine pasando La cuenta a Ben Brereton Me parece que a lo mejor Era una oportunidad Para buscar un equipo Con mayor tranquilidad Que no tenga tanta urgencia Que no tenga tantas necesidades Porque ya no está rindiendo En el Villarreal Viene con ese peso Viene con ese Con ese decaimiento anímico También que lo hemos visto A Ben Brereton Con ese apresuramiento También a la hora De tomar decisiones En la cancha Como lo vimos en el partido Con el Valencia Me parece que Era otro equipo El ideal para Ben Brereton Ahora En Inglaterra Hablar el idioma Que todos hablan El fútbol que conoce La intensidad que conoce Un fútbol más directo Que le conviene Esperemos que esta urgencia Esta necesidad Que el Chifil No termine complicando Ahí a Ben Brereton A ver Lo del idioma Es fundamental Yo creo que sea un equipo Que lo va a necesitar Y va a jugar Y lo va a ayudar A recuperar confianza Confianza de estar Dentro de la cancha Y creo que lo que más Le pasó a la cuenta Fue el idioma Fue entenderse Fue la cultura No se halló Por ninguna 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 parte Yo siempre He creído Que pasar De la liga inglesa O la Premier Chip A cualquier otra liga No debería ser difícil Porque es la más táctica La más Intensa Y la más competitiva Por lejos Entonces Pasar a otra liga Es Debería ser un poco más fácil Quizás no tanto Ya te la doy A la alemana Por el idioma Pero Pero yo creo que le costó Adaptarse Y yo creo que está bien Que vuelva Y que vuelva a Inglaterra Si se hubiese quedado En el Villarreal El próximo año Lo vemos jugando Haciendo un canje Con Darío Osorio Entre Dinamarca Y Y España Entonces Está bien que se vaya Que tenga minutos El equipo Tiene que jugar mejor El Sheffield O sea es que No es un equipo Que juegue tan mal Pero tanto puede llegar A Perdón muchachos Pero tanto puede llegar A afectar el idioma Porque Arturo Vidal Que acá ha hablado En Coa Se va a Alemania Pues bueno Creo que haya hablado Alemania Pero son personales Son personales distintas Vidal le da lo mismo Por eso te digo Acuérdate Yo creo que no es el idioma Yo creo que es la personalidad Yo creo que por ahí Le termina afectando Pero también Es muy tibio Es muy para adentro Tiene que tener más Le falta la pachorra Yo creo que Es demasiado Correcto Ben Brenetton Le falta sacudirse un poquito Ahora No hay que olvidarse Del ambiente A donde llega El Villarreal Ben Brenetton Fue una apuesta De la directiva En Villarreal Que lo vieron Con una opción De mercado Que era un futbolista De proyección Que estaba libre Que le salía Prácticamente gratis Desde el Blackburn Blackburn Como decía Nuestro amigo Francis Caligado Llega como apuesta De la directiva Y llega con Quique Setién Como técnico Que no lo influyó Mucho desde el principio Que empezó a decir Que el calor Lo afectaba Que aquí Quique Setién Se va Después viene Pacheta Otro técnico Que fue a probar La obra El Villarreal Tampoco utiliza Ben Brenetton Y ahora llega Marcelino García O sea En seis meses Tenía tres técnicos Distintos Ninguno que tenía Como prioridad Entonces también cuesta También cuesta Y a eso le suma Que tampoco Se ha adaptado De buena manera Como decían ustedes O sea Cuesta el idioma Cuesta Le ha costado Le ha costado adaptarse A la realidad española Llegó en un clima Totalmente distinto A lo que vivía En Inglaterra Pero Que falte Se sacudó Ben Brenetton Independiente Que haya tenido Tres técnicos Independiente Que el Villarreal Juegue feo Independiente Que el Villarreal Sea un equipo Que no se acomoda A las características De Ben Me parece Que tiene que sacudirse Un poco E imponerse En este fútbol Es que Es ahí el punto Yo creo que Vivió Todo lo negativo Que podía vivir En un club Y por ahí pasa O sea Cómo te adaptas Viniendo Más encima Que Yo creo que Ben Brenetton Necesita el cariño Es como Matías Fernández Para mí Ben Brenetton Es como Matías Fernández Bueno Yo nunca vi jugar A Matías Fernández Como lo vi Lo vi Con el Colo Colo Del Vichy Y con la selección Del Vichy Nunca Nunca Bueno Matías Fernández Venía así El Vichy Se hace cargo De la selección Y Matías Fernández Se echaba el equipo Al hombro Hay un tema Para mí Pero con Bielsa También Rendía Si con Bielsa No le sea cariño Sí Rendía Pero No me van a negar Que con el Vichy De Escollante Con personalidad Con carácter Que se podía echar El equipo al hombro Yo no lo digo Ningún otro técnico Más que con el Vichy Ahora Ahí podemos entrar A contar otros detalles Como la ropa En Colo Colo Que hasta Le cuidaban el sueño Y no existe Compartía pieza Con Calule Meléndez Matías Fernández Tenía ahí Algunos problemas No me existe Le cuidaban el sueño Y compartía pieza Con Calule No Pero Era el espantacuco No No Es que Decían que Por ejemplo Matías Fernández Tenía algunos problemas Para dormir Y Calule Se preocupaba Que durmiera tranquilo Le daba la tranquilidad En el entrenamiento Del mismo Calule lo protegía Pero Lo protegía tanto Como lo hace Un buen representante Que anda de gira Que anda de tour Anda viajando Por el mundo Queremos conocer Dónde está Edgar Merino Bienvenido a tu columna De todos los juegos Acá en Prensa Fútbol En Radio Z ¿Cómo estás Edgar? ¿Dónde te encontramos hoy? Hola amigo ¿Cómo va todo por Chile? Espero que Que vaya todo muy bien Que hayan comenzado el año De la mejor manera posible Yo me encuentro En Madrid Una ciudad Que nunca duerme Me dicen por ahí Obligado a no dormir Edgar Contémosle a la gente Edgar Aprovechando que tú estás De viaje Y que estás haciendo Un recorrido ¿Qué es lo que hace Un representante? ¿Qué es lo que hace Un agente de futbolistas? ¿Cómo hace En estos tours? ¿Va a turistear? ¿Va a conocer estadios? ¿Va a pasear? ¿Va de compras? ¿En qué consiste El viaje De un representante A las distintas ciudades En búsqueda de futbolistas Y también de reuniones? Pero para, para, para Antes que responda Edgar Digamos Hablemos de representantes De verdad No empresarios Que se quieren llenar Los bolsillos En el fútbol Como los que vemos Por acá Un representante Que se preocupa De los futbolistas Y por eso estamos con Edgar Por eso queremos conocer Lo que hace un representante Como Edgar Merino Que va por el camino correcto Edgar, cuéntanos un poquito ¿Cómo es este viaje Y qué haces tú? Mira Bueno, te cuento un ejemplo Una cosa que uno hace Normalmente en este tipo de viaje Poder reunirse con sus futbolistas Saber cómo van Aquí en este momento Estaba reuniendo Con Laia Parera Fuera del Atlético de Madrid Con quien estamos conversando Como, sobre cómo va su temporada Qué ha ido bien Qué ha ido mal Qué cosas se pueden mejorar A nivel individual A nivel de club O sea, que uno también Vaya sabiendo Los diferentes inputs Los diferentes pistas Que tenga el deportista Para luego Realmente uno conversar Con los clubes Tratar de De mejorar Lo que se pueda mejorar De Proyectar el El futuro también De la carrera Del futbolista Si está bien En ese club o no Principalmente El poder Tener esa Esa cercanía Y Y este Ese feedback Directo Del jugador Porque a veces Claro, hablando por WhatsApp Es una cosa Pero cuando hablas Personalmente Es otra Entonces Normalmente en este tipo De tu curso De rutas Que hago Que me encanta hacerlas Porque creo que Es donde más cercanías Tienes con tus futbolistas Me gusta obviamente Primero juntarme con los futbolistas Y también juntarme con la directiva De los mismos clubes De los futbolistas Porque Una cosa Creo que te dice Como juntado Otra cosa es la que te dice En fin Te cortas al medio O sea, tú tienes que Mediar entre uno u otro A veces coincide Lo que te dice uno Con lo que te dice otro Y otras veces no Entonces ahí es cuando uno Tiene el trabajo De ver Bueno, que lo que está fallando Que se puede hacer mejor Como decirle Por ejemplo A un club Que lo que piensa Está errado Con hechos O al revés También puede pasar al revés De que El que está errado Es tu futbolista Y tienes que abrirle los ojos Y tienes que abrirle los ojos A decirle Mira Esto lo estás haciendo mal Lo estás haciendo tan bien Tienes que esforzarte más Etcétera Y qué más hace uno En este tipo de rutas Por un lado Como te digo Junta con jugadores Por otro lado Junta con directivos Por otro lado Ver partidos Obviamente O incluso a veces Trato de hacer coincidir Partidos Con Por ejemplo Ayer en la noche Fui a ver el Real Madrid Maggiorta Del fútbol Bueno Parte de la directiva Al Madrid Me pudo gestionar entradas Entonces Ayer me junté Con jugador Atletico Madrid Y en la noche Fui a Con parte de la directiva Del Atletico Madrid Femenino también Y en la noche Terminé coronándolo Con un gran partido De fútbol Eso es como el ideal Tratar de siempre Discular Varias actividades Un entrenamiento Un cafecito Con una jugadora Una visita A la oficina Del club En la noche Ver algún partido Y hoy día De nuevo En la misma ruta Ya tengo 3 o 4 reuniones Más también Acá Hoy día Estoy muy Concentrado En la ciudad Deportiva Del Atletico Madrid El día de hoy Ahora estoy Reunido Con una jugadora Más tarde Tengo con otra Después Tengo con un jugador De fútbol masculino También Que se va a sumar A Aikos Del Atletico Madrid Y así Y así vamos Cada día El viernes Nos vamos para Vitoria Fin de semana Veo fútbol Allá El Bilbao Contra el Eibar Después Un martes Un día Vitoria Para conversar Con una de mis jugadoras Que juegan A la vez Y en el Eibar El martes Me bajó A Zaragoza Con el club Y con una jugadora Y el miércoles Jueves Ya retornando A Barcelona Es como Un ejemplo Rápido De una ruta Real Que estoy viviendo Estos días Edgar Yo te tengo Una pregunta Tú estás Centrado Mucho En España En Europa Principalmente Acá en Chile Hay futbolistas Que estén Siendo representados Por ti Que tengan Proyección Jugadores adultos O el mercado De la representación En Chile Es más duro Que fuera Principalmente Por los monopolios En Chile Por favor Bueno Yo siempre Dijo El año En el último programa Al año Te hablamos un poco También De Ingreso Por decirlo de alguna manera Al masculino En Chile Siempre hay talento Pero El tema Es poder Animar Todas Las Anistas Que hay Alrededor Del talento Para que El talento explote Y pueda llegar A su máximo nivel Al máximo potencial Pero Hoy en día Vemos jugadores De nivel mundial Que son de nacionalidades Posteriormente No olvidaban Tanto en el jugador De que ser Ecuador Por ejemplo El jugador Tiene jugadores En United Tiene jugadores En España Tiene jugadores En la Premier League Siendo que hace Diez años Tú hubieses Un jugador Ecuatoriano En Europa Y lo veías Como una quimera Es como imposible ¿A qué va a llegar Un gran jugador Ecuatoriano A romper De lindos Venezolanos Hay un montón De jugadores Venezolanos Y simplemente Le van a salir En la liga Muy preferida Incluso Mejor equipos Que los más chilenos De un día No sé Yo creo que sí Se puede O sea Que sí se puede Hacer que el talento Nacional Vuelva A la gran Vuelva a jugar En grandes equipos En grandes competencias Claramente Cuesta Cuando En el entorno Local En Chile Te hace Como el trabajo En ese sentido Es más difícil Cuando no se potencia El campo El talento Cuando tenemos En la vida Que no es tan Nacional En el entorno Nacional Lamentablemente Copa Libertadores No le da A violas En este tiempo Obviamente Esto es Que hace Que el jugador Sea menos valorado Que no sea tan valorado Que la amiga No sea tan competitiva Que tenga Muchos más argumentos A la hora De financiar Al club De escuchar Edgar Te escuchamos Un poquito Bajo Así que Para que Podamos Mejorar Un poquito La comunicación Para escucharte De buena manera Y seguir Esta conversa Con Edgar Merino Desde Madrid Y siguiendo A los futbolistas A mí me gustaría Conocer un poquito Más Lo que tú decías Respecto A estos viajes A esto que Vas a hablar Con los futbolistas Te toca mucho De repente Una cosa es la relación Del futbolista Con el club Con la relación Contigo Lo que te van contando Te toca mucho Tener que De repente Remecer Algún futbolista O sacudirlo Un poquito Como en el sentido De que No está cómodo Con ciertas condiciones Y te toca a ti Ser consejero En esas situaciones Y enfocarlo Un poquito En regalar el camino Para que vaya Y logre El objetivo deseado Sí, sí Toca mucho El poder Remover El poder Aconsejar El poder Decir la verdad Muchas veces No esconder Lo que está pasando Creo yo Que eso es fundamental Tener la La confianza Con el jugador Para decirle Lo que le tienes Que decir Está pasando esto Sabemos que no Es una situación Cómoda para ninguno Pero Tenemos que afrontarla Y tenemos que afrontarla De la mejor manera posible Para mí es clave Yo siempre A mis futbolistas Les digo Yo te prefiero decir La verdad O aunque sea una verdad Cómoda A ocultarte información O a mentirte O a no decirte Lo que realmente Está ocurriendo Y que después te enteres Y al final Sea peor Porque muchas veces Hay gente Hay muchos representantes Que por tratar De tener Cómodo al jugador Le dicen muchas cosas Que no son Y creo yo Que Por mi modo de ver Yo prefiero hacerlo De la manera Contraria Decir cosas como son Obviamente Siempre contacto Siempre con la idea De que sea algo Constructivo Para que el jugador Pueda entender Que también Tú cuando tienes Algo malo Se lo vas a decir Creo yo Que lo valoran Mucho después Quizá en el momento Claro Dicen no Si tú me tienes que apoyar Tú tienes que estar conmigo No sé qué No es que uno No esté con ellos O no los esté apoyando Sino que Estás tratando De que tomen conciencia De ciertas situaciones Que pueden hacer Que su aprendimiento Mejore o peore Simplemente eso Ya pero de repente El jugador Necesita que La contención Y también la verdad Ahí hay formas De cómo tratar Porque por ejemplo Yo creo que Arturo Vidal Si tú estás con Arturo Vidal Y le decís Jugaste con el Loli Lo estás haciendo mal Arturo Vidal Se te va Se te va A envalentonar Y a decir Si jugué mal Juegué con el Loli Pero lo voy a hacer mejor Voy a entrenar más Bla 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 En cambio Si hay otros futbolistas Que les decís Seis que Estás jugando mal Tenés que cuidarte Bueno Y se te van para adentro Y más Te los piqué Que lo estás ayudando Entonces ahí también Hay un trabajo Medio psicológico De reconocer La personalidad Y de lo que Necesita cada uno Sí Diste con Diste con Con una clave En esto El poder Entender El poder Saber Que es lo que Necesita cada uno Porque cada uno Tiene una personalidad Distinta Cada uno Tiene un carácter Distinto Cada jugador Tiende la vida De manera diferente Tiene valores Distintos A los que A los que Tienen Los otros Entonces Es muy importante eso Es muy importante Saber leer A tu jugador Saber cómo entrarle Qué es lo que más Le va a hacer sentir Cómo lo vas a motivar Hay jugadores Que los motivas Con una puteada Decir Oye Buenas Fuaste súper mal Vivida No puedes seguir así No sé qué Y hay otros Que le tienes que decir De otra manera Y eso también Creo yo que Es una de las Lindas Las lindas Herramientas O Esa caja de herramientas De un representante Una de las cosas Lindas Que uno Tiene que tener Tienes que saber Adecuarte al contexto De cada jugador De cada negociación De cada club No hay ninguna Para Yo siempre me pregunto ¿Cuál es la clave? Los jugadores jóvenes Cuando hoy Estuve representado A grandes jugadores Han llegando muy lejos ¿Cuál es la clave? No hay una sola clave No hay un solo camino No hay una sola forma De llegar Hay jugadoras O jugadores Que han pasado Siempre De primeros equipos A primeros equipos Hay otros que han pasado De primera división A tercera Y que en tercera división La rompieron Y de ahí se reposicionaron Y volvieron a subir No hay solamente una clave Pero sí que Para uno Como representante Es esencial Eso El poder Entender Que cada jugador Es diferente Que cada jugador Tiene un sueño Que cada jugador Tiene un plan En su carrera Y tú tienes que tratar De con tus herramientas Adecuarte A la carrera De tu jugador No porque a otro Le haya resultado De una manera Significa que a tu otro jugador Le va a resultar lo mismo Puede que no Puede que Por su personalidad Por su forma de ser A esta persona Le resultó esto Pero al lado Puede que se resulte Es clave eso Para mí Viste con un punto Muy 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 importante Edgar Y en ese mismo punto También te toca La otra vereda Que también Hablar con los clubes Como lo estás haciendo ahora Hablar a lo mejor Con los entrenadores No sé hasta qué punto Puede llegar Pero por ejemplo No sé Jugador X No lo llevemos De esta manera Le conviene Tomarlo de esta manera Mejorar ciertas condiciones En el día a día ¿Cómo se da ese vínculo También con los clubes Con los mismos entrenadores? ¿Cuesta mucho llegar? ¿O son más accesibles? ¿Son más abiertos De lo que uno puede pensar? No, no Yo creo que Son abiertos Y lo valoran mucho El otro día Tuve una llamada De un gran club Un equipo top mundial Con una jugadora Que tengo allí Y me dice Edgar Tengo problemas Queremos comentarte Que tu futbolista Está pasando Por esto Por esto Queremos ver Cómo De manera conjunta Podemos Entonces Ese tipo de cosas Normalmente Cuando hay Representantes presentes Pasan mucho Temas que claro Muchos hacen la negociación Se olvidan todo el año Y no mantienen relación Con el club Nos generan esa confianza Por eso Por eso a mí me gusta Estar en Con esa interrelación Con los clubes Preguntarles Como la ven No sé Una o dos veces Les pregunto Cómo ven al jugador Qué piensa De lo bueno Y de lo malo Qué ha hecho bien Qué ha hecho mal En qué podemos Mejorar Cosa de poder Estar en ese contacto Y cuando lo haces así Los clubes te entienden Saben que tú No les estás hablando Ni preguntando esas cosas De metiche Porque saben que En el fondo Es tu forma de trabajar Y es tu forma también De aportar al proceso Porque al final Somos todo un equipo Mientras el jugador Está en ese equipo Tú eres Una parte muy importante Para el rendimiento De tu jugador Tú como representante Entonces El equipo te ve Como un aliado En ese minuto Entonces Y los entrenadores También son abiertos De repente A escuchar al representante O no hay ligazón Mucho con los técnicos A mí Por mi modelo De trabajo Con los entrenadores Me gusta hablar Cosas más puntuales No tanto Porque el entrenador Sí siento que puede Pensar que Como representante Tú le estás preguntando Así como Oye ¿Por qué no juega? Oye ¿Por qué? Y eso es súper delicado Yo más que nada Hablo con los directores deportivos Con los secretarios técnicos Con el jefe Del área del scout Con las funciones Más directivas A veces Sí Por ejemplo Se hacen reuniones De a tres La dirección deportiva El agente Y el entrenador O sea Ahí se conversa Todo en confianza Pero así como Por ejemplo De preguntarle A un entrenador Oye ¿Por qué mi jugana Está jugando? Yo eso normalmente No me gusta hacerlo Porque creo que Es muy delicado Y bueno Hay otros que lo hacen Y que Hacen otras cosas Con los entrenadores Pero Yo lo veo De otra forma Que cada uno Tiene que respetar Su trabajo Y en ciertas ocasiones Si he hablado Con entrenadores Pero desde esa altura Mira Desde el decirle Oye Te lo pregunto No porque Te estoy presionando Ni porque Creo que tu decisión Es errónea No Simplemente para saber Cómo puedo ayudar A mi futbolista Para que sea de tu gusto Para que sea De tu De tu agrado Y que pueda crecer Pero por lo general Trato de hacerlo Siempre Por la parte Directiva De los clubes Como les comento Yo creo que por ahí Pasa Pero también Hay que entender Que el futbolista Es el activo Y si le va bien Al equipo le va mejor Y si no está bien Al equipo tampoco No le va tan bien Entonces ahí Hay un trabajo Probablemente Con jugadores Que tenés que estar Mucho más encima O ponerles a alguien Me acuerdo Por la personalidad De algunos futbolistas Me tocó Tenía un compañero En la universidad Que después se dedicó Se fue al lado del mal Y era prácticamente El chaperón De una mega estrella Porque tenía Necesitaba Necesitaba Ese sostén Entonces ahí Ahí hay un trabajo Súper importante De reconocimiento Y de darse cuenta Que el activo Es el futbolista Y tratar de cuidarlo Y tanto el club El representante El representante Aquí viene a ser Como también Parte de la familia Del futbolista Sí Pero En cuanto a lo que Estás diciendo Monchi Que es el director deportivo Uno de los más reconocidos A nivel mundial Como director deportivo Que con Sevilla Ha conseguido Innumerables títulos De Europa League Que ahora está En el Aston Villa Si me quedo costa En la Premier League Monchi Decía No hay Malos fichajes No hay malos fichajes Hay malos rendimientos Pero no malos fichajes Porque Yo cuando ficho A un jugador Lo ficho Porque cumple Con todo el perfil Que yo creo que tiene Luego llega al club Y ese jugador Puede tener Un mal rendimiento puntual Pero después Es el mismo jugador Que tuvo un mal rendimiento Conmigo Se va a otro club Y en otro club La rompe No fue el fichaje Fue que en mi entorno Con lo que yo le pude ofrecer Como club El jugador No tuvo un buen rendimiento Entonces por eso Para mí Como director deportivo Es importante Todo lo que Todo lo que no Es futbolístico Porque muchas veces Eso Afecta directamente Al jugador Como está la señora Si a la señora O a la mujer O a la familia Le gusta la ciudad Si se integraron rápidamente Con los niños Si los niños Ya tienen colegio Que son cosas Que uno pensaría Y no son importantes Para él Como director deportivo Ese tipo de cosas Era muy importante Porque ese tipo de cosas Podía hacer Que el jugador Estuviera tranquilo Y que se enfocara Solamente en rendimiento Y que tuviera un mejor rendimiento Perdón 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 Pero con lo que tú acabas de decir Se complementa un poco Con lo que Estábamos hablando delante Y que nos dice Se va por interno El jugador haitiano Que fue elegido El mejor de la Copa Sudamericana Como central Ricardo Adé Central haitiano de liga Que pasó por Chago Y Magallanes En el pasado Mira tú Y ahora es el mejor El mejor central De la Copa Sudamericana Muy bien Oye Yo les quiero decir A propósito de Edder Merino Que está haciendo Una revisión experta A lo largo del mundo Les quiero contar Que Juventus Roma El partido único experto Que se juega este 7 de enero A partir de las 13.30 Ahora el Arsenal Multiplica tu apuesta Por 1.62 Y el empate por 3.15 Y el Liverpool por 2.75 Yo les dije Juventus Roma Era Arsenal Y Liverpool Estoy mezclando todos los partidos Pero pueden apostar Por todos los que quieran En expertos Desde 500 pesos En toda la agencia Te apoyan la aplicación Mobile en expertos.cl Desde 500 pesitos Así que si le ponemos Un 10 lucas al empate Puede ganar 31.500 pesos Jugando ahí con experto En el partido único Como siempre Con experto Edgar Merino Te queremos agradecer Este tremendo Tremendo contacto Desde Madrid Hoy día Contándonos Cómo trabaja Un representante Cuando está de viaje Así que es muy Pero muy bueno conocerlo Edgar Merino Un abrazo grande Nos juntamos la próxima semana Que estés muy bien A todos Nos vemos Pero suerte Muy bien Aprovecha